Mientras que fue apresado por miembros de la policía, un hombre acusado de haber propinado varias golpizas a su expareja en San Francisco de Macorís. Se trata de Wilton Antonio Hidalgo, quien además habría provocado un aborto a su expareja, la nombrada Lucidania. Hace tiempo, ¿cuándo ocurrió? Eso, ya, y cuando él me agoté hace seis meses ya, lo mismo que yo tengo de embarazo, porque yo no sabía que estaba embarazada, fue después que yo fui a hacerme la prueba, que salió positiva. Al detenido se le espera que se someta, se espera que sea sometido a la solicitud de medida de coerción por agresión doméstica.